Mi corazón empieza a soñar En la playa bajo el cielo Tu sonrisa es mi anhelo Con el ritmo de las horas Bailamos sin pensar en las horas Baila conmigo amor Esta bachata es para dos Con el corazón latiendo fuerte Y el alma entregada en cada cor Tus manos rozan mi piel Y el mundo se detiene Cada paso es un suspiro Que me lleva a tu destino Tus manos rozan mi piel Y el mundo se detiene Cada paso es un suspiro Que me lleva a tu destino Baila conmigo amor Esta bachata es para dos Con el corazón latiendo fuerte Y el alma entregada en cada cor Que esta noche no termine Que el amanecer no nos encuentre Perdidos en este baile Donde solo existe el presente Baila conmigo amor Que esta bachata es para dos Esta bachata es para dos Con el corazón latiendo fuerte Y el alma entregada en cada cor Y el alma entregada en cada cor Las estrellas nos miran bailar Y esta bachata nunca se va a acabar Baila conmigo amor Baila conmigo amor Baila conmigo amor Baila conmigo amor Gracias.